Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte ¡Gracias! ¡Gracias!